¡Hola, hola! ¡Sian todos bienvenidos a un nuevo programa más de EN TODA! Y el programa del día de hoy es básicamente, ¿cómo preparamos para un examen o para una prueba? Muchos se ponen nerviosos y por eso no sacamos una buena nota, que yo también me agrego en eso. Así que mira el video para que el siguiente examen lo des súper bien. Así que comencemos con... EN TODA! El tema del día de hoy es cómo prepararnos para un examen. Y yo sé que muchísimos de nosotros tenemos un montón de historias de cómo no nos hemos preparado. O cómo nos ha tocado hacer ciertas cosas que no están correctas. Hacen unos exámenes y aquí se están riendo porque lo han hecho. ¡No! ¡A ver, vamos a ver! No, no, yo tengo una anécdota. ¡Argumenta! No, 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 no argumenta. Yo quiero dar mi anécdota. Mi anécdota es que cuando nosotros ahora en tercero tenemos que dar una exposición de inglés. Entonces, yo estaba tan nerviosa, pero tan nerviosa y justamente no estaba en el horario temprano, sino yo era la última. Entonces, yo antes tuve que tomarme un té con 30 gotas de valeriana porque mi papá literalmente le dijo, anda, andré a hacerle un té y yo era así. Uno, dos, tres, cuatro, y eran 30. Y yo era así y no estaba, yo era así. Y luego en exposición era así. Y yo hablaba y cambiaba y era así. Y hablaba. Pero ya luego todo salió bien. Fue como que no me tuve que poner tan nerviosa. Bueno, yo personalmente tengo una anécdota muy divertida. Yo allá en Venezuela estaba en un examen de biología. Y yo me confié. Yo dije, no, porque el examen es en pareja. Eso es facilito. Eso era como un taller, o sea, como un taller en grupo, pero era evaluado. Entonces, yo me confié. Yo, eso es fácil. Yo voy para adelante, encima es en pareja. Y me tocó con un niño que él era muy chévere, él era muy gracioso, pero no sabía nada. Nada, nada, nada. Y él me dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí yo hice las pollas, tranquila. Métentelas en el suéter, tranquila, todo bien. Y yo, ah, bueno, ok, fino. Entonces, estamos en el examen y de repente pasa la profesora. Y yo hago como así porque, o sea, este es el suéter que tiene como un bolsillo. Claro. Y las pollas están aquí, están aquí abajo. Y el suéter aquí tenía como un eslogan, o sea, como un estampado porque allá nos dejaban usar cualquier suéter. Bien. Entonces, nada, yo hago como así y llega la profesora y me dice, está copiando, parece. Ay, Dios mío. Y mi cara fue, yo me paro y la profesora me empieza a registrar acá. Y viene y dice, ajá, aquí yo haciendo unos papeles, haciendo unos papeles, usted está copiando. Y el suéter tenía una, y yo le estaba diciendo, pues no, me siento mal, no me toques, que me voy la barriga. Me siento muy mal. Y viene y la, y como el suéter tenía un estampado, yo le digo, miren, es que eso no es, eso no es nada de papel. Si no es que siento aquí el estampado, es que el suéter está nuevo. Y la profesora se lo creyó, se lo creyó. ¡Qué habilidad! Como torero. Todo se basa en saber manejar la situación, amigos míos. No, 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 no sigan esos consejos, no se están mal. Aquí, tenemos público el día de hoy, chicos, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan, de repente, tú. No. Estudien. Hay que estudiar, hay que estudiar para mejorar y sacar unas buenas notas. Y para aprender. Así, algo rápido, en Venezuela se le dice polla. No, en Venezuela se le dice chuleta. Y yo digo, no, como que se le dice chuleta. Se le dice chuleta. Eso fue muy, cuando estaba echando el cuento, yo dije, ya va, tengo que decir una manera que me entiendan. En polla. Una chuleta. Una chuleta. Nosotros aquí en Montessori, pero ustedes, en todas, hacemos nuestros deberes. Porque sí, nos mandan de ver. Sí. Y estábamos investigando unos tips de preparación de los exámenes. De preparación, sí. Así que vamos a ver qué dicen aquí. A ver, en primer lugar, es muy importante mantener alta la motivación. Claro. Además de que tener una buena estrategia de aprendizaje en cada materia. Por ejemplo, tu método de estudio no puede ser el mismo en todas las materias. Claro. En matemática no es como que tú te pones a leer un libro y se te va a quedar, ¿no? Y se te va a quedar, ¿no? Tienes que hacer varios ejercicios. Eso es lo que quiero decir. Hay materias que son teóricas y otras que son prácticas. Y otras que son prácticas. O sea, de repente con leer el libro en historia te va bien. Pero si tú lees el libro en matemática, sabes que tienes que acoplar tu método de estudio a cómo se da la materia. Hay que practicar. No, y tienes que ir practicando para saber qué hacer y hasta como que truquitos que tú mismo te vas haciendo. Como que, ah, mira, eso lo puedo hacer. Hacer esto y me sale igual. A ver, por si acaso, quiero decir algo rápido. Una de nuestras compañeras aquí es abanderada. No, es colta. Es colta, pero está dentro de las abanderadas. Está dentro de los puntajes más altos. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Y bueno, David, ¿qué otras técnicas para que nos vaya bien un examen para estudiar? Pongámonos a leer nuestros deberes, amigos. Podemos aplicar. Muy importante. Pero uno no siempre puede estudiar todo. Así que uno tiene que probarse bien con los profesores. Porque a veces los profesores nos pueden ayudar de cierta manera. Unos tips o cosas así. Unas pistas. O con una palabra clave y que te hace acordar todo. Exactamente. Claro que sí. No, y prestar atención es clave. Sí. Muy importante. Y también tener buenos apuntes. Porque aunque no lo crean, tomar buenos apuntes no simplemente lo que te dice el profesor, sino algo que se acople a lo que tú puedas entender. Porque de repente el profesor da un concepto, pero el chiste que tú no entiendes y que los apuntes que tú tomas de verdad te sirvan. Y de verdad hagan que proceses la información. Esa es que yo siento que cada uno aprende diferente. No, y también como que yo cuando tomo apuntes, yo de verdad trato de como que ya veo la clase y no la copio completo. Es ver lo que estás escribiendo. Y yo copio lo que yo digo, yo voy a necesitar. Y además, a veces hay trucos. Yo, ustedes ven en mi cuaderno en la esquina anotada. Esto se hace para sacar. Ajá, sí. Y esto se hace. Y no es un concepto en sí que el profesor te da. Sino es un truco. Que viene y te lo menciona el profesor, pero tú al copiar no se te queda. Sí, es algo para ti. Miren, la verdad, chicos. Muchos aprenden de diferentes maneras. Hay otros que solamente con escuchar ya se lo saben. Sí. Hay otros que necesitan escribir. Y también hay muchísimas fuerzas más. Así. O sea, poniéndonos un poquito más técnico. Hay como tres maneras de retención de información. Tres métodos de estudio. Ajá, tres métodos. Y es importante que tú sepas identificar eso. Por lo menos están las personas que son más visuales. Claro. Que ven una foto o ven un video y ya se les queda. Es como una memoria. Exacto. Eso por lo general es como más de los hombres. Porque los hombres esto se remonta como a toda la prehistoria. Cuando el hombre del que salía a cazar. Entonces él tenía que estar pendiente viendo todo. Y todo el ambiente para ver si salía un monstruo. Y le demore. Ajá. Son contextos históricos también. Sí. Luego están las personas que son auditivas. Que como dice ella, escucha un audio y ya. O escucha la clase, escucha al profesor y ya se les queda. Y por último están la gente que es más complicada. Que se llaman los kinestésicos. Que estos son los que necesitan sentir. No es como tanto un proceso, pero son cosas más específicas. Por lo menos. Yo con escribir no me lo aprendo. O sea, si yo no lo escribo no lo aprendo. Sí te queda. Yo creo que hay ciertas cosas. También depende mucho de la materia. Sí. Claro. Depende muchísimo de la materia. De lo personal yo soy de esas personas que aprendo bastante solamente escuchando. Tengo buena retentiva. Pero hay ciertas materias donde sí necesitas escribir. Sí, hay que estudiar. No, pero cuando escribes es como te acuerdas del momento en que lo escribiste. Es como que todo. No, estás pensando en lo que estás escribiendo. Entonces para mí se te queda, de verdad. Sí. O entender el para qué de las cosas. Sí. Yo siempre pregunto el para qué de lo que nos enseñan para así traerlo al mundo real. Porque hay cosas que están muy en el cielo, en las nubes, etc. Pero cuando uno lo trae y lo aplica en la vida de cada uno, lo trae a nuestra realidad, es como que se impregna en nuestro conocimiento. Ya un poco como para cerrar todas las ideas, lo más importante es que no te predispongas a que te va a ir mal. O sea, no voy a decir como, no, me va a ir horrible, es que el examen va a estar muy difícil, me va a ir mal. La actitud. Sí, la actitud es lo más importante. Y bueno, como última conclusión es que, ¿qué tienen para decir? No, yo creo que es muy cierto lo que tú dices, porque tú te sugestionas tan duro que tú vas ya con una actitud de no voy a poder, no voy a poder. Aunque te lo sabes todo, te pones tan nerviosa que dices no voy a poder y te bloqueas. Claro. Te bloqueas y tú lo ves y tú dices, Dios mío, yo sabía esto, yo aprendí, yo me lo estudié. Pero te bloqueas con toda la actitud que vas. Si tú vas con una actitud ganadora, que es con la que siempre hay que estar, tú vas de una. Mentalidad de campeón. Mentalidad de campeón. Sí, entonces ya bueno, en esta temporada de exámenes lo más importante es ponerse las pilas. No ahogarse en un vaso de agua y decirles mucho tema, sino ya ponerse las pilas y estudiar. Nada más. Y como digo siempre, todo lo bueno tiene su final. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como... Montessori S. En Facebook como UEMontessori. Y Montessori Plus TV en YouTube. Así que despedimos nuestro programa con nuestro saludo de... ¡E-T-O-D-A! No queda placer, te quiero conmigo hasta el amanecer. Eres una hechicera que tiene el poder de hacerse la dueña de todo mi ser. Ya no aguanto... ¡E-T-O-D-A! 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 ¡E-T-O-D! 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 Y el programa del día de hoy se trata básicamente de cómo prepararnos para un examen. Muchos no... Perdón, me iba a decir muchos nosotros. ¡E-T-O-D! ¡E-T-O-D! Todos nosotros. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de En Todos. Es que no nos inicimos acompañando a... ¡E-T-O-D! Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de En Todas. Y el programa del día de hoy se trata sobre cómo prepararnos para un examen o alguna prueba... Alguna prueba de detectemia. ¡E-T-O-D-D- Get- reb! ¡E-T-E-T! ¡E-T-E-T-E-T! ¡E-T-E-T-E-T! ¡E-T-E-T-E-T-E-T-E-T! ¡E-T! Vamos, m десят, chicos. Chavales. No, no, no.